hola cómo están oigan bueno pues en primer lugar se me escuchan un poco trabada es porque pues es la primera vez que voy a hacer esto mi hermana se va a casar en dos días hoy es jueves 5 de mayo del 2022 y bueno pues yo quería grabar un poco todo el proceso de la boda de mi hermana entonces bueno pues ya se nos pasó el tiempo ya estamos a dos días de la boda y bueno pues les conté hace un rato en instagram si todavía no me siguen por allá por aquí se los voy a dejar por la tragedia que pasó con mi vestido el vestido estuvo mal terminado entonces yo quería ponerle unas piedritas para corregir pues el error que dejaron en el vestido entonces pues no tengo la menor idea de qué es lo que voy a hacer no le encuentro ni pies ni cabeza a mi vestido porque pues obviamente yo no sé bordar yo no sé nada de costura este y bueno quiero ver la manera de componerlo estoy ya con el tiempo medido estoy estresada estoy un poco desesperada porque pues tengo que acabarlo y ya no tengo tiempo y la verdad en toda la semana no me dio tiempo de adelantar nada entonces tiene que quedar ya entonces bueno pues les voy a contar un poquitín yo creo que voy a no sé si vaya yo a hacer un solo un solo blog porque como les digo no tenía yo la intención de subir blogs pero ya lo había pensado hace algunos meses que sí me daba como la ganita de no precisamente de la boda sino viajes o paseos que haga yo o lugares que visite este pues para compartir un poco más con ustedes entonces no estoy segura de que después de que pase ahorita lo de la boda siga yo con los blogs pero dije bueno pues por lo menos este sí lo quiero grabar para acordarme en un tiempo en que vuelva yo a ver el vídeo pues la tragedia que estábamos pasando el estrés que tenía y bueno pues reírme después de que de que haya pasado todo esto no entonces bueno pues ahorita lo que me importa es coser eso que está mal del vestido y pues bueno no sé cómo les digo si vaya yo a subir este pedacito de blog nada más o se los junte con el día de la boda que es el sábado entonces bueno dependiendo de lo que decida ya lo verán ustedes y si no bueno pues ya veré qué haré pero de que van a ver algo van a ver entonces bueno pues ya me voy a apurar tengo que empezar a abordar y tengo que darle cenar a mis hijos entonces pues me voy a apurar ahorita los veo miren pues el vestido es en este color es como verde esmeralda se ve un poquitito más claro aquí pero es un poco más oscuro y conseguí estos cristalitos que están por acá a ver si lo ven por ahí son estos que le van a resaltar así con la tela se ve exactamente igual en tono pero aquí se ve un poquito más claro y compré estas que son un poquitito más grandes a ver qué tal esta se ve diferente el tono pero se ve bonito grilla padre también no tengo idea que voy a hacer auxilio les voy a pasar un truco bueno se escuchan primero que nada es porque estoy en el baño les voy a pasar un truco si es que ustedes tienen muchos vellitos en el brazo y no les gustan como a mí yo lo que hago es que con la máquina de que le corto el cabello a mis hijos con eso me corto todos estos vellitos con la del cero no tiene ni peine ni nada lo que hago es irme cortando así y va saliendo toda la pelucera y ya con eso pues el brazo se ve más limpio no se ven los vellitos ahí feos yo desde chiquita quien se acuerda de mí desde el kinder que siempre he tenido muchos vellitos en el brazo y en una ocasión yo pasó algo chistoso que me quise depilar con cera no no en el kinder en la primaria me quise depilar con cera y pues no sabía en ese entonces que la cera se quitaba con algo grasoso o aceite o algo que tenga grasa entonces pues yo me metí a bañar y tenía todo el brazo lleno de cera y este al momento de que pues me metí a bañar todo se me quedaba pegado en las manos en el pelo porque andaba todo embarrada de cera por todas partes y así me acosté a dormir y me acuerdo muy bien que tenía un sarape que era como de peluchito este y para cual muera como de como pelitos güeros entonces me levanté al otro día con como tener restos de cera todavía en el brazo parecía yo chango peludo con el brazo lleno de los pelos del sarape que no quería y pues de nada sirvió todo el dolor que me hicieron pasar con la cera porque si duele mucho la verdad de pelarse con cera entonces por eso es que desde que supe que con esto se pueden cortar los vellitos de los brazos con eso lo hago y vean como si quedan ahí tengo estas marcas porque estaba yo recargada en la mesa pero pues vean que no pues no no se ven casi a comparación de este que ya están pues más largos se ven horribles estos también lo que utilizo para después de que ya me corte pues todos los vellitos del brazo como ven si se nota mucho la diferencia se ven hasta más más limpios los brazos en este caso pero pues si tengo pedacitos de vellitos que me quedan todavía entonces estos lo que hago es que los de coloro utilizo este peroxido que lo compro en la farmacia guadalajara me parece que está en 20 o 22 pesos no me acuerdo muy bien es este y este es el peroxido pero en este caso si solamente lo vas a utilizar para los brazos te recomiendo que utilices el peroxido de 20 volúmenes porque este que es de 40 es un poco más agresivo y este yo lo utilizo este para pintarme el cabello como muchos de ustedes saben bueno pues yo me hago todo yo me pinto yo me corto bueno me hago de todo lo posible y este pues les digo yo utilizo este de 40 volúmenes en el caso de que sea para la cabeza porque te decolora mucho más rápido el de 20 pues solamente te decolora de 1 a 2 tonos te aclara de 1 a 2 tonos y con este bueno pues ya obtienes este este tono como más este como grisáceo más claro entonces bueno pues lo único que voy a hacer es revolverlo aquí tengo mi trastecito que utilicé hace unos días para pintarme el pelo entonces pues nada más como solamente me voy a decolorar los brazos no utilizo mucho y ya este paquete si solamente lo utilizas para decolorar los brazos yo creo que te puede durar pues a lo mejor unas cuatro veces nada más tengan cuidado porque si es muy y vuela y te ahoga yo más o menos de calculo que sean partes iguales la verdad es que ni lo mido y ya nada más lo mezclo y si veo que está pues como seco le pongo un poquitito más ahorita les enseño cómo es que tiene que quedar la consistencia y bueno si tienes peroxido de 40 volúmenes lo que va a pasar es que te va a este pues picar un poco más porque si te irrita un poco el brazo la verdad es que si con la piel si te da mucha picazón miren yo lo dejo algo así así espeso que no caiga si lo quieres dejar más líquido pues déjalo más líquido pero no lo dejen muy aguado porque como te lo vas a poner en los brazos pues se te va a escurrir ya una vez que está esto mezclado pues me lo pongo en el brazo aparte que el peróxido te ayuda a aclarar manchitas o cosillas que tengas ahí en el brazo y pues lo vamos a dejar ahí lo tienes que dejar por lo menos pues unos 5 minutos o hasta que veas que tus vellitos ya están güeritos y depende también si aguantas porque como les digo como si pica pues no te lo puedes dejar mucho tiempo yo me lo voy a poner hasta acá arriba para que me vea buena por todas partes así hay otra cosa tengan mucho cuidado si te lo acercas a la ropa si te mancha la ropa hagan de cuenta que es como el cloro entonces si se les va a despintar o se les va a decolorar la ropa o hasta se les puede llegar a romper porque pues si es muy agresivo entonces bueno pues me voy a esperar 5 minutos oigan también les iba a decir que te lo puedes poner en esta parte de la cara en las patillas a menos que tengas mucho vello no te lo recomiendo porque entonces se te va a ver como si tuvieras una colita de zorrillo ahí entonces pues solamente tengan cuidado de no manchar nada de aquí de la patilla que les vaya a quedar muy arriba y les quede como un lunar pues blanco acá por la decoloración entonces pues igual yo nada más la dejo de 5 a 10 minutos dependiendo que tanto aguante porque como les digo a veces si pica demasiado perdón mi cara de muerto si las tengo muy cerca entonces bueno de 5 a 10 minutos esperas tanto en los brazos como en la cara no se les vaya a ocurrir ni en los ojos ni en las pestañas porque es peligroso entonces bueno pues vamos a esperar el tiempo oigan pues ya yo ya no terminé de grabar lo que les estaba yo diciendo de la decolorada pues ya quedó ya me quedaron los brazos pues ya no se ve nada y aquí pues también ya quedó bien bien güero pues ya estoy aquí arreglando mis cosas para lo que me voy a llevar hoy es viernes 6 de mayo y pues les voy a enseñar que es lo que voy a llevar para la boda tengo aquí ya todo lo que me pienso llevar esta es mi cosmetiquera pues de siempre y aquí hay un reloj mis brochas las lavé con anticipación también les subí en instagram que ya las había yo lavado ya las tengo listas para pues lo que me voy a hacer mañana todo esto aquí metí como lo que las cosas que me compré que voy a utilizar y sobre todo mis paletas y todo lo que me voy a llevar para que no se me olvidara nada como que hace dos días empecé a guardar mis cosas esta la verdad me encanta porque tiene colores bien bonitos no puedo vean y esta nueva 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 casi no la he utilizado pero está bien bonita vean los colores bueno pues acá tengo todo lo que me voy a llevar de maquillaje todo lo que compré ya tengo aquí mi maleta ah no es cierto esta es la maleta de los niños allá tengo mi maleta allá tengo mi maleta ahí están mis herramientas mi plancha el ferro aquí guardé el cepillo de Revlon que siempre lo llevo a todas partes y aquí voy a guardar todas mis pinturas tengo esta bolsita ya no me acordaba entonces la saqué y la lavé y está muy práctica porque pues te caben pues tiene muchos espacios tienen una cierre aquí y otra acá y otra acá y otra aquí entonces voy a separar por un lado mis pinturas y por el otro lado mis brochas ¡Gracias! ¡Gracias! De año guardé todo aquí Aquí van mis paletas Aquí van algunas brochas Fijador, polvo traslúcido Perdón Fue mi perrita Tengo aquí más brochas Que pensé que iban a Pensé que sí me iban a caber todas en una Pero la verdad es que no Van lápices, brochas Pegamento de pestañas Aquí tengo las pestañas Este es un regalito que voy a llevar Y aquí tengo Pasadores y demás chunches Que voy a necesitar para peinarme ¡Suscríbete al canal!